Adriana Malvido Periodista mexicana nacida en la Ciudad de México en 1957 Cursó estudios en comunicación en la Universidad Iberoamericana Hizo sus primeras armas en el pelérico Lino más uno y colaboró entre otros medios con la revista Política Proceso ha escrito tanto sobre el pasado y la cultura del país Como acerca del impacto de las nuevas tecnologías La literatura infantil entre sus obras destacan la Reina Roja del El secreto de las manos mayas en Palenque 2006 Zapatas sin bigotes santantas de que gruma riega El bailar 2003 Por la peor edad de cristal 1999 Naui Olin a lo mejor del sol 1994 Atlas del Museo de México 1987 con Milán Cerca Y obtuvo el premio Jesús Caliente Villa del Instituto Nacional de Antropología Historia de México 1998 Nos vemos hasta la otra parte Pero